Cabales, vamos a hablar de la influencer Bele Delfin La erótica influencer tiene un OnlyFans, al que no vamos a entrar porque queremos que este canal siga abierto mañana Vale, bueno, el caso es que esta chica ha participado o ha sido de alguna forma la protagonista de una polémica a partir a partir, y este va a ser bastante controvertido esto que voy a poner aquí, todas las feministas que estéis en el chat por favor, agarraros a vuestro asiento porque ha puesto un tuit que se llama Mi primera cita perfecta, My perfect first date ¿Vale? Esto lo voy a alejar un poco porque no quiero que me salte el censurator de YouTube, ¿vale? Bueno, el caso es que la tía en estas fotos pues aparecía, esta sí que la puedo poner aparecía como atada aquí aparecía tal y luego en esta, que es la que no voy a poner aparecía como con un tío mientras ella está atada fruscándola en mitad del bosque y entonces ella de forma polémica de forma pues bastante controvertida ha titulado a este tuit Mi primera cita perfecta y ha puesto un corazón ¿Vale? Entonces, claro, tú imaginaos esto ¿Vale? O sea, imaginaos a alguien una chica además que pone estas imágenes y que dice My perfect first date Bueno, la gente ha escandalizado ha sido trending topic durante gran parte del día me imagino que madre mía si a Beatriz Jimeno le escandaliza a Pretty Woman esto debe de estallarle la cabeza tío debe de estallarle la cabeza pero vamos a ver luego Vene Delfín ha aclarado lo siguiente ha puesto esto lo escribió el el 12 de enero hace dos días y hace 12 horas ha puesto otro tuit que dice no lo siento aquí os explico por qué y este es el que me parece relevante bueno, esto por favor no miréis esta parte de aquí esta parte de aquí está censurada bueno, está censurada ya esa parte así que no no deberíamos tener por qué preocuparnos pero dice y os lo voy a leer dice no hay nada malo con disfrutar de juegos de poder y BDSM donde hay dos personas que están consintiendo he pensado en decir esto porque yo disfruto el no consentimiento consensuado es decir todas estas fantasías de agresiones y todo este rollo sabes de abusos y este tío dice yo defiendo yo disfruto el consentimiento el no consentimiento consensuado y no pienso que esto sea promover la viola sao es lo mismo que el argumento de que la violencia en los videojuegos promueve más violencia aquí sí que tiene razón he puesto muy claro en la capción de la foto que cualquier cosa que se escriba sobre eso que yo estaba disfrutando y era consensuado y nunca dije la palabra viola sao o nada parecido o nada que fuese contra mi voluntad esto es lo que otra gente es lo que los otros defensores de la moralidad han visto esta foto han visto estas imágenes independientemente de que la cuenta de Belle Delfin es lo que es y a partir de ahí han decidido en nombre de la moralidad en nombre de una buena sociedad decidir que esto es inconcebible que esto debería estar prohibido que no se puede hablar de esto y tal todo esto forma parte un poco del pánico moral que hay con respecto al sexo últimamente y todas estas cosas esto no es nada nuevo las fantasías de BDSM las fantasías de agresiones de abusos de violación forman parte del sexo desde que el sexo es sexo ¿vale? y el hecho de fantasear con ser sometida y no tiene nada que ver con una agresión sexual o con un abuso forma parte del terreno de las fantasías y forma y es algo que muchas personas le gusta interpela su sexualidad y lo practican de forma consensuada con el consentimiento de la otra parte otra cosa es lo que diga la gente y tal me apetecía claro porque además la tía como se vestía vintage tal pues la tía tiene que explicarse decir que se estaba vistiendo vintage porque le mola ese rollo y tal que no es que se estuviese vistiendo de niña dice a nadie le gusta la viola sao nadie quiere que la viola sao exista decir que yo apoyo la viola sao es lo mismo que decir que el 50% de la población femenina lo hace porque si miras las estadísticas basados en los estudios de los últimos 30 años incluyendo nuevos estudios de un 31 a un 61% de mujeres tienen fantasías con juegos de poder con juegos de abuso con viola sao y todas estas cosas yo consentí el ser atada y tener sexo duro y no pido perdón por ello lo que hice no estaba mal y es mucho más normal de lo que la gente se piensa es una de las outfits es como trajes sexuales y fantasías el de colegiala si si tú te vistes así estás promoviendo la pedofilia ahora bueno la página web de muchos de muchas páginas porno es así simplemente porque alguien fantasía con algo no significa que eso lo quiere en la vida real el sexo es complejo y explorativo pero debería ser siempre consensuado posteo un montón de cosas sexuales en mi twitter y eso es por mi only fans y es porque twitter no permite hablar a gente que siga a donald trump pero si que permite que determinadas cuentas de actores y estrellas del porno pues se puedan promocionar con esto quien sea sensible a esta clase de sexual kings que es como preferencias sexuales o de hábitos y demás no debería estar siguiéndome lo he dejado muy claro que yo lo que posteo es no por hardcore permaneciendo sincera conmigo misma y mis creencias es más importante que todo esto por la gente diciendo que debería haber usado un trigger warning que es como una especie de aviso que lo que puedes ver puede irte su insensibilidad todo su twitter y su only fans tiene contastes temáticas de este tipo yo hago no por como un trabajo y no pondré un trigger warning en ninguno de mis publicaciones no me sigáis si para ti requiere que haya un aviso de que puede haber algo muy fuerte cuando tú sigues a alguien postdata esto me parece lo mejor de todo fue el mejor sexo que he tenido en meses y planeo volver a hacerlo otra vez muy muy pronto pues de nuevo tío es la sociedad escandalizándose es la sociedad escandalizándose por por lo que ella está diciendo por algo que es una fantasía común entre un 30 y un 60% de las mujeres es un sin sentido ¿sabes? intentar imponer la moral en algo que no se elige como es son tus preferencias sexuales como es lo que a ti te excita intentar ahí poner y yo creo que sí que tiene que haber ciertos marcos y ciertos límites en la sexualidad evidentemente como puede pasar en el caso de la pedofilia de todos estos rollos evidentemente tiene que haber unas líneas rojas muy claras cuando hablamos de estos temas pero cuando estamos hablando de dos adultos consintiendo y tal es que esto es algo mucho más común y la gente está eligiendo escandalizarse y a mí me parece que esto es una hipocresía tremenda por parte de nuestras sociedades a la hora de señalar este tipo de hábitos este tipo de conductas por parte de lo que son trabajadores sexuales cuánto por un saludo del unicornio de la izquierda al abogado del diablo pues yo creo que esto que acabas de invertir es suficiente lo voy a hacer el abogado del diablo luego cuando termine este vídeo lo ponemos y con esto me gustaría terminar este vídeo poniendo las palabras de Clara Serra que es la feminista con la que tuve el debate hace un año y algunos meses ya ya han pasado un año y tres meses más o menos porque fue en diciembre el 13 de diciembre de 2019 fue cuando tuve el debate con Clara Serra que en su momento hizo unas declaraciones que fueron muy polémicas dentro del feminismo y demás pero que no lo eran y decía lo siguiente en toda su complejidad antes hablábamos de la humillación yo creo que hay que asumir que en la medida justamente en que los deseos no son constituidos por uno mismo incluso que el patriarcado puede estar ahí detrás de los deseos de las mujeres la humillación es una cosa que las mujeres pueden desear y cuando digo humillación quiero decir existe la fantasía de violación existe la fantasía del sexo con violencia etcétera y esto no es una cuestión marginal y tampoco insisto es una cuestión de deseo masculino yo afirmo que eso es un deseo femenino que muchas mujeres tienen constituido a su deseo entonces yo obviamente lo problematizaría eso es lo único que no estoy de acuerdo con todas estas declaraciones que ella dice que ella lo problematizaría que ella le parecería problemático que gente tenga estos deseos a mí me parece que tus deseos son tus deseos y mientras tus deseos no formen parte de romper la ley o no inmiscuyan socadar la libertad sexual de terceras personas o de personas que no tienen la madurez como para dar consentimiento me parece que nadie nadie tiene por qué meterse en ello independientemente de que tú los consideres problemáticos pero un vector de ese problema tiene que ser yo creo que las feministas hacemos muy mal si nos quedamos además las mujeres en el mundo en el que vivimos sin la satisfacción de nuestros deseos y culpabilizándonos a nosotras mismas por lo que deseamos creo que la emancipación no puede estas dos están es que están Beatriz Jimeno y esta otra que es otra es otra charozar de categoría están ahí diciendo una de madre mía madre mía hay que hay que frungar dice jonki con como dicta twitter muchas gracias jonki por cierto jonki con es el que lleva mi cuenta de utbh altavoz ya lo dijo hace relativamente poco yo tampoco os creáis que lo sabía desde el principio yo me enteré casi un año después de que era este personajillo de aquí el que llevaba mi cuenta pero bueno ya que lo ha hecho público os lo digo a todos jonki con es el que lleva mi cuenta de utbh altavoz un saludo jonki un saludo jonki que mal queda pero mira estas es que estas están diciendo tierra trágame por favor que está diciendo esta semana la emancipación no puede venir por esa vía entonces habrá que verlo de manera más compleja para que eso no sea un camino si el feminismo hace sentirse mal a algunas mujeres por lo que desean creo que creo que vamos mal evidentemente evidentemente claro ya te digo tiene a mi me parece una tía muy inteligente me parece que pese a que difiero de ella en muchísimas cosas hubo cosas durante el debate y tal pero es una es una mujer a la que respeto me refiero en un marco intelectual al pelado cordera de la versuit por decir lo mismo lo destruyeron hace unos años en argentina no se quien es pero solidaridad por ese señor al que destruyeron y muchas gracias a ti pablo du cloud por el super chat y ahora como se llamaba ah el abogado del diablo un saludo para el abogado del diablo a ver le tocas el cuerno un saludo para el abogado del diablo y te lo dice un saludo para el abogado del diablo pues aquí está tío tu saludo del universo del unicornio por cierto estoy trabajando bueno estamos trabajando en una tienda para vender camisetas con diseños guapis estamos trabajando en una tienda para vender camisetas con diseños guapis ya no solo merchandising del canal sino también pues eso referencias al unicornio de la izquierda y de tal también queremos incorporar el peluchernobil de Paginowski y demás y bueno estad atentos porque próximamente esta tienda estará en en vuestras mejores páginas web o donde sea anunciaré por mi canal un saludo